Hola, en esta conferencia, vamos a armar la sección del balance general de la planta y el equipo de la propiedad del balance de prueba propiedad. Planta y equipo será parte de los activos puede ser la subcategoría de activos, hablamos la última vez sobre la creación de los activos actuales. Y ahora pasaremos a la propiedad, planta y equipo, que luego resumirá todo para los activos totales, recogeremos estos números de un balance de prueba. Y una vez que hemos completado todos los estados financieros, lo que básicamente estamos haciendo es tomar un formato de débito y crédito del saldo de prueba, convirtiéndolo a un formato más y menos en términos de estados financieros, activos, pasivos iguales más el patrimonio del propietario, para que las personas puedan leerlo, incluso si no entienden los débitos y créditos. En esta conferencia, nos estamos enfocando en esta sección aquí, que será el equipo de tierra y cada depreciación acumulada. Así que vamos a comenzar con la subcategoría, recuerde que va a ser parte de los activos, vamos a entrar en la subcategoría de propiedad, planta y equipo. Y esos van a ser los activos de vida más larga, va a incluir los activos depreciables, los activos que tienen una vida más larga, vamos a enumerar esto diciendo propiedad, planta y equipo, luego tener dos puntos, y luego vamos a sangrar para que vayamos a encajar la tierra en la primera sección. Todo lo anterior estaba en la categoría anterior de activos corrientes. Y tenga en cuenta que estamos sangrando. Y lo estamos poniendo en la columna interna, no porque sea un débito, sino porque queremos enumerarlos en la columna interna y luego resumirlos en la columna externa cuando hablamos de la preparación de estados financieros. Así que vamos a hacer lo mismo con el equipo, vamos a enumerar esa sangría, enumerada en la columna interna. Y ese número, por supuesto, viene directamente del balance de prueba, entonces ese tipo de complicado es que hemos acumulado depreciación. Ahora, esta es una cuenta de saldo de crédito, aunque es un activo, se llama cuenta de activos contra porque es una cuenta de activos, que normalmente tiene saldos de cuentas de débito. Pero este tiene un saldo de cuenta de crédito, contra la norma, de ahí el nombre de cuenta contra. Y cuando sacamos eso aquí, lo que eso significa es que no vamos a poner débitos y créditos, queremos eliminar el factor de crédito. Pero debido a que es un crédito, y es contrario a la norma, se restará de la cuenta de saldo deudor normal. Entonces, cuando lo llevamos a un formato más y menos, debemos decirle a nuestro lector, oye, estamos restando ese número, va a ser un problema de resta, podríamos hacerlo con un signo menos. Pero a menudo, se hace con la palabra de que simplemente diremos menos este número. Así que noten que si no tiene un crédito aquí, tenemos que representar que es una resta, porque está reduciendo las cuentas de activos, entonces lo que vamos a hacer es resumir esto, y eso no lo resumirá. Lo calcularemos y esa será la tierra de 112,500. Más el 135,300. Equipo, el mío es el 99.050. Eso nos dará el total de propiedades, planta y equipo de los 148,750. Observe, nuevamente, el formato, tenemos la subcategoría de dos puntos de los activos, luego enumeramos los activos, los sangramos, los tiramos a la columna interna, no porque sea un débito, un pitido, sino porque queremos enumerar en la columna enter, y luego los vamos a resumir en la columna exterior en este formato, no porque sea un crédito, solo porque ese es el formato de los estados financieros. Ahora, lo que tenemos son los activos actuales que calculamos la última vez como parte de nuestros activos ofensivamente, y los sumamos en la columna exterior. Y ahora tenemos la propiedad, planta y equipo, que enviamos a la columna exterior o calculamos a la columna exterior. No exactamente, es algo debido a ese problema de resta. Y ten cuidado porque ahí es donde ocurre el error común, la gente entiende que esto va por el camino equivocado, y eso desequilibrará el equilibrio, entonces, por supuesto, si sumamos la columna externa, obtendremos los activos totales. Así que recuerden, lo que siempre vamos a hacer en los estados financieros no es saltar, no vamos a saltar de una columna a otra cuando sumamos las cosas. Ahora que estamos aquí abajo, no es como si fuéramos a saltar de esta columna a esta columna, sumando cosas, solo estamos sumando los números de la columna exterior, que es el total de activos corrientes más el inmovilizado material. Eso nos dará los activos totales. Porque en su conjunto en este momento, podríamos verificar que sumando estas cuentas, podríamos decir esto más esto más esto más esto más esto, menos esto, los débitos menos los créditos de los activos, que luego serán iguales a este número. Así es como podemos verificar ese número de forma independiente antes de verificarlo a través del sistema de contabilidad de doble entrada. Lo que es, por supuesto, los activos que hemos descubierto que equivalen a los pasivos más el patrimonio del propietario. Queremos verificar que tengan muchos puntos de control a medida que avanzamos para asegurarnos de que sabemos lo que está sucediendo. Y si hay un error, queremos poder segmentar esos errores para que podamos averiguar dónde está el error, en lugar de hacerlo todo de nuevo. Pasaremos la próxima vez a la sección de responsabilidad. ¡Gracias!